Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Os envío un gran saludo ahí donde estáis bien hoy escuchando. Hoy quiero hablaros un poquito de lo que es el SEO, del Search Engine Optimization. Ya sabéis, es una serie de algoritmos que nos pone Google cuando nosotros queremos posicionar en un buen sitio nuestros blogs, nuestras páginas, nuestras landings, lo que sea. El SEO es para un término largo, no es específicamente para CPA, es más para afiliados o para cualquier tipo de negocio, tiendas, en fin, para cosas que están creadas a un plazo más largo. Bueno, yo, como sabéis, tengo mi sitio bettyromerito.com que ese sí que es a largo plazo, tengo muchísimos años con él y recientemente con los cambios de Google, pues ahora mismo está por los suelos y he ejecutado un programa para ver qué tal está y estos son los resultados que me ha dado ese programa. ¿Veis? Me pone el nombre del dominio, los links. Esto es para off SEO, no para on SEO. Este programa también me da las opciones de on SEO, pero bueno, perdón, on page y off page. Pero este es off page, es decir, todos los backlinks y cosas que salen fuera de mi página. ¿Vale? Me dice que yo estoy conectada a estos sitios web. My Agency Info, Paperblog, MailRelay, Snipely, Scoppy, Trinstar, Weebly, Madbis, bla, 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 bla. ¿Veis? Y me da más cosas. Me pone los links, 14, 13, 6, en fin. El conteo de páginas, las páginas indexadas, si es malicioso o no, la edad en días, de que está puesto ahí el backlink, a nombre de quién está registrado, los backlink, el IP, la Wikipedia, si está o no, el site white link, si el sitio está activo, el Google Analytics que tiene, el Google AdWords si tiene, el PageRank, mirar, menos uno, menos uno, menos uno, menos uno, menos uno, y además me pone los backlisters, aquí me pone todos que no, en estos, no en todos, ¿veis? En este no, en Godaddy, claro, es Godaddy, y me pone lo que para mí es más importante, es el veredicto. Si tengo que deslincarme de este dominio o no, aquí me aconseja que me quite de aquí, que me quite de aquí, que me quite, que me quite, que me quite. Esto, el software lo hace automáticamente, si yo le digo que me lo quite, pues me lo quitará, es aquí me pone también que me quite de este sitio. Yo he estado revisando algunos, por ejemplo este, y es una página muy genérica, lo voy a pasar a, a ver, donde está, no mentir, my agency, y es esta página. Estoy linkada a Sight Analyzer, no sé por qué, supongo que en algún momento lo hice, para saber cómo iba mi SEO, y se quedó ahí. Pero me dice este software que me deslinque, que no es un buen enlace para mí. Lo mismo para el Paperblog, para Merrelay no, para Merrelay está muy bien, Sniper también me dice que me lo quite, yo juzgaré que sí y que no, pero en principio me ayuda este SEO, perdón, este software a ver qué estoy haciendo y que no. ¿Vale? Este software, para los que no somos muy buenos con el SEO, como yo, se llama Core SEO, sin más, Core SEO, y dice que es 100% tráfico orgánico sin backlink, bueno, es para hacerme un roadmap o un mapa de ruta, para saber cómo estoy en mis posiciones, en mi SEO off page, en mi SEO on page, haz tu contenido website que Google ame, encuentra los problemas que tengo para arreglarlos inmediatamente, encuentra los backlinks que son buenos o malos para mí, dice Wow, es de Slinka, de los malos, crea, está creado por expertos, no hay Black Hat Technics, es completamente White Hat, y se pueden implementar los resultados muy fácil, te dice cómo hacerlo, ¿vale? Aquí te dice que es el más importante, todo el mundo ya sabemos que es el más importante, me pone también que el Xpile SEO estrategia, si no está funcionando, que no usemos Black Hat, que no veremos los Webmaster Guidelines, en fin, una serie de cosas, ¿vale? nos pone aquí algunos ejemplos de cómo están cayendo el tráfico después de la actualización de Google de hace poquito, de este año, hace mediados del año, y nos presentan Core SEO, una suite que nos deja hacer SEO off page, on page y optimizar, ¿vale? Incluye ya el último cambio de Google Core, ¿vale? Ahí está, incluye el Panda, el Penguin, el Ring Bank, y la última actualización Core, es este, este es el Core SEO, es una suite muy sencillita, pero fácil, fácil, viene el Deep on page, y off page, los backlinks, los checa, o los revisa, nos pone los resultados del SEO on page, nos pone, que puede automáticamente deslincarnos, aquí nosotros no podemos decir que lo haga o no, la URL que queramos analizar, que trabaja con cualquier tipo de website, el que sea, que es sencillo y ultra rápido, y ahí está, ahí hay un bonus especial, y que lo compremos ahora, le damos clic a comprar ahora, y nos llevará a la página de compras, ¿vale? Yo lo tengo, yo he ejecutado, voy a ponerlo en pantalla, si me dais un segundo, es este, este es el software que os digo, yo ya lo ejecuté, el resultado este que os estoy presentando, es de ese software, de este, del Core SEO, viene por ahí, el on page, aquí ponemos las URLs, el off page, también lo ponemos aquí, veis aquí, ya lo corre como tiromérito, este es muy completo, el off page, le damos a next, y os hará un montón de cosas, que ya existe, lo queremos usar, le digo que sí, aquí están los dominios que me ha puesto, es incluso este también, que es nuevo, y me pregunta lo que quiero hacer, si quiero deseleccionarlos, hacer selección inversa, me voy por acá, y luego me pone, ¿qué quieres hacer? indexar, en la edad del dominio, eso es lo que revisa, y luego los neighborhoods, es decir, los que están adjuntos, con analytics, abor, la, 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 la siguiente, y me pone a checar los backlinks, y le doy aquí, va a tardar mucho, perdón, va a tardar mucho, así que no lo voy a hacer, luego me pone los errores, puedo limpiar los errores, o no, voy a cerrar, puedo poner proxies o no, y en fin, está muy, muy sencillo de usar, es muy rápido, yo puedo seleccionar la fuente de los backlinks, ya sea de Google, o yo, llamar mis propios backlinks, en fin, está bastante bien la verdad, sobre todo para la gente que no tenemos mucho conocimiento de SEO, veis, este es el on page, aquí también lo ponemos, muy, muy, muy sencillo de, de usar, vale, está muy bien, a mí me gustó bastante, porque yo soy, vamos, el SEO, llegó lo justito, y esto me ayuda a mejorar, mi, mi SEO, vale, ahí está, mi lista privada, desde luego, lo va a tener absolutamente gratis, y si no estás en mi lista privada, aprovecha, suscríbete, porque es un buen momento para hacerlo, ahora que estamos, a fin de año, y que hay que revisar cosas, bueno, pues este programa viene muy, muy bien, para mi lista privada, completamente gratis, ya saben dónde ir a buscarlo, para tenerlo, e instalarlo inmediatamente, y, los que no estáis en mi lista, aquí abajo, os voy a dejar un enlace, si queréis, darle un vistazo, no es de afiliado, lo podéis coger, si queréis, si no, no pasa nada, pero mi lista privada, lo tiene completamente gratis, bueno, marketer, espero que te haya gustado el video, que te haya servido, que veas la utilidad, de tener siempre, el SEO en orden, porque si queremos, rankear o posicionar páginas, pues es vital, que lo hagamos con un buen SEO, lo dejamos hasta aquí, te envío un gran, gran saludo, espero que lo pases muy bien, que tengas un muy buen día, y que tengas muchísimo éxito, nos vemos en la siguiente, marketer, hasta la próxima.